Un as de revesín, un as de revesín, un as de revesín, un as de revesín. Un as de revesín, un as de revesín, un as de revesín. 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 Un as de revesín. Un as de revesín, un as de revesín. Un as de revesín, un as de revesín. Un as de revesín. Un as de revesín, un as de revesín. Un as de revesín, un as de revesín. Un as de revesín, un as de revesín. Un as de revesín. Un as de revesín. Un as de revesín. Oigo un ruido, cantan por el pasillo, siento un sonrido, nadie habita en mi castillo. No se vio, cantan por el río, y desculpan el diálogo, soy una suerte, nadie habita en mi castillo, nadie habita en mi castillo, nadie habita en mi castillo. Cargaba el fruto de su carne, cenizas iba a esparcir, el fuego logró calmar su hambre. El pueblo queda por allí, yo huía a verlos muertos, madre me dijo cómo iba a morir, fue el evitacio más cuerdo. Música 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 Hoy de nuevo tu recuerdo apareció en mi mano, cuando yo te tenía en mi plato. Música 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 Buscarte viendo qué va a encontrar, qué mal es el nombre de la humanidad, qué mal es el nombre de la humanidad. En la calle de San Nicolás deberías preguntar qué va a pasar. No puede buscar sin saber qué va a pasar, no puede buscar teniendo qué va a encontrar, qué mal es el nombre de la humanidad, qué mal es el nombre de la humanidad. No puede buscar sin saber qué va a pasar. Y por eso se cansó de buscar antes de siquiera comenzar. No puede buscar sin saber qué va a pasar, no puede buscar teniendo qué va a encontrar, qué mal. Que esta tierra no los quema, qué mal es la tierra no los quema. No puede buscar sin saber qué va a pasar. No puede buscar sin saber qué va a pasar. No puede buscar sin saber qué va a pasar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.